Hola amigos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Jorvi. Hoy culminaremos nuestro viaje en el volcán Irasú, luego nos trasladaremos a Puriscal en San José y culminaremos nuestro viaje en el parque metropolitano La Sabana. Bien, ahora nos encontramos acá en otro mirador que está en una parte un poco más alta del volcán Irasú. Hay muchísimas antenas aquí, supongo de canales, de emisoras y también otro mirador que vemos allá al fondo. Veamos aquí, vamos a ver esa pendiente muy profunda y todo cubierto de neblina. Hace poco estuvimos, como podemos ver, el iluminador que vemos allá abajo y también la laguna que les comentábamos y bueno, ahora estamos acá en una parte más alta y está hermosísimo. Estamos a nivel de la... tenemos las nubes a nivel, pareciera que fuéramos como en un avión. Bueno, 3,432 metros sobre el nivel del mar. Allá donde vemos esa nube hay otro volcán que se llama el volcán Turrealba que se excede en un volcán Turrealba y bueno, está activo. No sé, tal vez el humo que vemos puede ser provocado por el grupo de... de emanación de gases que se estén dando en el momento. No sabría decirles si es nube o humo. Pero sí es un volcán que está un poco activo. No, parece humo, parece humo. Bueno, parece humo. Y seguro que un volcán activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puriscal Puriscal es el cuarto cantón de la provincia de San José. Su capital o cabecera es la ciudad de Santiago de Puriscal. En sus orígenes fue un lugar conocido por sus sembradíos de café. La población del cantón es de un poco más de 35.000 habitantes. El cantón se encuentra a 42 kilómetros al suroeste de la capital nacional de San José. Puriscal era conocido por muchos solo como puris y su nombre significa la flor del frijol común. De este cultivo deriva el sapo como imagen de Puriscal, puesto que este animal ayudaba a combatir las plagas que atacaban los frijoles. Durante nuestra breve estadía en Puriscal, fuimos invitados a Radio Cultural de Puriscal, en donde pudimos saludar a los oyentes durante la programación en vivo. Un espacio de fuerza roja al aire, gracias a usted que nos acompaña. Vamos a también a saludar a los que nos escuchan por medio del canal 26 de Cable Victoria y por medio de nuestra página web Radio Cultural de Puriscal punto com. En este espacio que es presentado, gracias a ConstruCasa. Recuerden nuestras dos oficinas, estamos en la costa al 2410-3060 y también en San Marcos de Tarrasol, 2546-1369, con servicio de domicilio gratuito en todo el país. Vamos a saludar aquí en cabina principal. Tenemos dos invitados especiales que también son parte de la familia de los 883. Entonces, eso sí, andan como turistas, son dos apasionados también de la radio. Y vamos a saludar a nuestro buen amigo Víctor Jesús Gutiérrez, yo digo más conocido como Jorvik, yo no sé dónde salió ese apodo. Pero bienvenido nuevamente, nuestro buen amigo Panameño, que siempre se anascaparita acá de diciembre a nuestro país. ¿Qué tal, Jorvik? Bueno, muchas gracias por invitarme por acá a la radio nuevamente. Y bueno, por supuesto, siempre en Puriscal, cada año venimos a pasear acá a Costa Rica y no podemos dejar por fuera a Puriscal. Y bueno, este año venimos a la Feria del Chicharrón. Llegaron apenas, ya en el último día de la feria. Vamos a escaparito. Lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos. Queda apuntado, ¿eh? Bueno, yo sé que tienen la agenda llenísima, así que, no, muchísimas gracias por sacar un tiempito y venir a saludar a toda la familia de los 88.3 de Radio Cultural de Puriscal. ¿Qué tal los chicharrones? Deliciosos. Hace algo, hace un tiempo ya me lo había prometido, bueno, ya saldamos. Ya saldamos esa promesa. Promesa cumplida. Promesa cumplida. Bueno, cerramos esta hora de programación, vamos con un temita panameño, para que se sientan como en casa, ¿les parece? Ah, perfecto. Vamos a recordar este tema de la factoría y Eddie Lover, la canción Perdóname, y cerramos esta hora de programación, este espacio que llega a nombre de ConstruCasa. ¡Pura vida! ¡Pura vida! Muchas gracias. Dejamos Puriscal y nos trasladamos al Parque Metropolitano La Sabana, en el corazón del Valle Central, en San José. El Parque Metropolitano La Sabana es un parque urbano en el Cantón Central de San José. Por acá nos encontramos una venta de raspado, como le llamamos en Panamá. Acá le llaman copos, con un billete de 2.000 colones, podemos comprar dos, o sea, que valen 1.000 colones cada uno. Aquí tenemos 2.000 colones, son 4 dólares, podemos decir más o menos. Así que ya ahí se harán la idea. Ahí viene saliendo el color, el color de la bandera, digamos. Ahora es azul y rojo. Ajá. Sí. No se toca el hielo. Va bien hacia ahí. Mira. Ahora va el rojo. Y tiene bastante tiempo de estar aquí en la sabana vendiendo copos. Sí, 40 años. 40 años. Sí, ya. Wow, bastante. Ves que bien queda, el blanco es la leche. Vamos a probarlo, pues. Va a ser un perú, hermano. ¿Está bien, eso está? Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Amigos, y desde el parque metropolitano La Sabana, con vistas del Estadio Nacional al fondo, acá en San José, Costa Rica, nos vamos despidiendo de este viaje de varios días, en donde hemos visitado diferentes provincias, acá en Costa Rica. Amigos, les invito a que se suscriban al canal y también, por favor, activen la campanita para que no se pierdan ninguna publicación que hagamos en nuestro canal. Así que nos despedimos desde el parque metropolitano La Sabana. ¡Suscríbete al canal!